En esta vida he comprendido que cuando solo uno se muere es que aparecen los amigos Qué bueno era, tiran llorando mientras enjugan su falso llanto Yo no sabía su situación, si no lo hubiera yo ayudado con todo mi corazón Todo es mentira e hipocresía, en el velorio se están tomando una fría Por eso dice mamerto, no sigan comiendo bola, lo que me vayan a dar después de muerto, que me lo den ahora Por eso dice mamerto, no sigan comiendo bola, lo que me vayan a dar después de muerto, que me lo den ahora 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 Amigo, amigo es un beso en la bola Que me lo den ahora Oye no me lo den, no me lo den después Que me lo den ahora Amigo, amigo vaya un amigo Que me lo den ahora De la bola Yo no lo den ahora Que me 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 lo den ahora Come, David Que me lo den ahora Que me lo den ahora Amigo, amigo, vaya un amigo Que me lo den ahora Pero no hay amigo, no hay dinero Que me lo den ahora En la cama y en la cárcel Que me lo den ahora Se conocen los amigos Que me lo den ahora Que me lo den ahora Que me lo den ahora Mira, gracias a todos